Extranjeros ya salen nomás dos, de aquí se han ido ya varios, Rubén Sosa, Luis Fonseca, Miley Incaridale, bueno, aquí está el cañonazo Adelaido Martínez, la pelota está viajando para atrás, para atrás y está del otro lado. Bombazo de cuatro esquinas de Adelaido Martínez, su segundo hombrón de la campaña. Seis a cuatro, se cierra este partido, raspan de nueva cuenta Armando Rodríguez.